Los Reyes de la Banda Julio Preciado Julio Preciado Quevedo nació en la Mata de la Banda en México Estamos hablando de Mazatlán, Sinaloa, el 1 de diciembre de 1966 Formó parte de la banda más representativa de este género musical La Banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga Localista de 1991 a 1998 Siguiendo posteriormente una carrera en solitario con la banda Perla del Pacífico En los años noventas, mientras Julio Preciado cantaba en La Banda El Recodo Se escuchaban temas como Acábame de Matar Acábame de Matar Pa' que me dejas herido Acábame de Matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Y cómo yo iba a saber Ya de solista tiene varios temas Que con el gusto del público han sido grandes éxitos Temas como Este Loco Y aunque no sea conmigo Rompía un récord tanto en radio como en televisión Como este Loco Que pasa el tiempo y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que tú estás Inalcanzable Como este Loco Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Para los reyes de la banda Lalo Ramírez